La reina María Julia Guzmán Alas Los aplausos Los aplausos por todos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias Dios, aquí colaborando para la fiesta de nuestro pueblo ¿Te sientes feliz de ser reina? Sí, me siento feliz Y ojalá primero Dios Oiga en otras ocasiones Pues pueda haber quien de otro reina ¡Qué bueno! ¡Fuerte los aplausos! Solo que se tardó un poquito la reina Bueno, hacemos la tinta llamada ¡El primer reina! ¡El primer reina! ¡El adulto mayor! Y aquí viene la reina María Julia Guzmán Hacemos un intento llamada, por favor ¡A ver qué me hace la modelo un poquito! ¡Venga, ya lo voy a dar! ¡Se le ayuda con baja! ¡Bravo! 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 Y así es como nos modela la reina del adulto mayor, María Julia. Hermoso, increíble, orgulloso de ser guayavalente. Orgulloso, exacto. Lo que nos comentaba que desde pequeño ha vivido y ahora rey del adulto mayor, increíble. Esos momentos que quedan así en el recuerdo. La foto del recuerdo. Hacemos un llamadito al rey, por favor, que nos espere un momento. Ahora la reina, María Julia Guzmán Alas, reina de los adultos mayores. Esos aplausos, por favor. Preciosa. Preciosa. Nuestra reina es que están patronales, haciendo la coronación a la reina del adulto mayor. Bueno, pues porque el público lo pide. A ver, Teni, acércate por ahí, por favor. Bueno, respetable público, yo le agradezco a todo el personal de la alcaldía que me nombraron como reina, aunque ya tengo mi edad, pero por lo menos de siete, cuando yo era joven ser reina, y no sabía que ya vieja se me iba a conceder. Entonces, yo le agradezco a don Mauricio Villanova, que me nombró como reina de aquí de Guayabán. Esto es un honor que no cualquiera lo lleva. Entonces, yo tan feliz y contenta, me siento muy fichosa. Y le doy gracias al señor Villanova por haberme dado esta gracia. Entonces, y le voy a decir algo. Aquí en Guayabán no era como ahora está de precioso, señor. Aquí era un gran montarazgo en aquel tiempo, que solo guayabales sabían. Y hasta a mí no sabían, me contaba mi mamá. Pero estos guayabales también eran un gran montarazgo. Entonces, esta es la historia de Guayabal. No era precioso como ahora lo ha hecho el señor Villanova. Hoy es tan precioso en Guayabán, como nunca ha estado en Guayabán. Así que muchas gracias por haberme dado esta gracia. Yo les agradezco mucho al señor alcalde, al personal de la alcaldía, y a Dios nuestro señor que es el que nos puede dar. Muchas gracias. Muchas gracias. Habló, le vamos a dar oportunidad a nuestro rey, quien él es nativo de este lugar. Díganos, ¿usted siente que San José Guayabal ha cambiado? Mucho, mucho. O sea, Guayabal ha cambiado mucho. Antes yo, cuando niño y llegué a la juventud y era jovencito, las fiestas eran distintas, porque la juventud es distinta también. Pero yo me siento feliz porque celebremos nuestra fiesta aquí, en nuestro pueblo de Guayabal, querido en todo el país. Porque aquí en Guayabal es honesto, es sincero y es honrado. Yo les doy muchas gracias a todos, porque esto no se da. Y gracias a Dios, celebremos nuestra fiesta durante los años que vienen. ¿De qué hizo San José Guayabal? Bueno, me siento felicitar, porque las oportunidades no se dan. De verdad que en la casalidad yo todavía vivo, a mi edad, y me siento tranquilo y feliz. Celebremos nuestra fiesta, yo santo de huevo. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Estamos aquí en el canal Salvador Leyendas. Nos encontramos, ¿su nombre por favor? Yo me llamo María Julia Guzmán Alas. María Guzmán Alas, díganos. ¿Usted es la reina? Yo soy la reina de tercera edad, que me nombraron para este año de San José Guayabal. Ok, estas son las fiestas dicembrinas de San José Guayabal. Ajá, correcto. Ok, estamos celebrando también lo que es el patrón o San José. San José Guayabal, San José. Ok, San José es el patrón, exacto. El patrón de aquí. Ok, y cuéntenos, ¿usted cómo se siente de haber formado parte de estas fiestas dicembrinas? Bueno, primero, como, claro, nunca he salido en un evento así, yo me agarro un gran dolor de cabeza. Ok. Y para decirle que esta gana tiene que irme a esconderme, mamá, de los mismos nervios. Pero gracias a Dios, yo me sentí bien feliz. Y en mi casa me he sentido que ya no me agarro nada. Sí. Nada, nada, me agarro en absoluto. Ok. Pero la cosa fue así, yo me monté en un robot de los que han traído porque quería saber cómo era ir. Cómo se sienten. O saber, sí. Entonces, el señor, alcalde, me tomó unos videos. Sí. Y entonces, unas amigas me dijeron, yo no sé, pero me dijeron que había visto. Y esta señora es bien viruta. Así como se montó en el robot, a ella la voy a nombrar de reina de tercer edad. Ok, perfecto. Esto me lo contaron las amigas que escucharon, yo no sé. Ok, perfecto. Ahora, díganos. Entonces, me nombraron para, ¿no? Para. Para una invitación para aquellas personas que no conocen San José Guayabal y quisieran venir a conocer. Ajá. ¿Qué invitación usted les podía hacer a estas personas? La invitación que se les podía hacer es para que vengan a conocer el parque que está tan bello que él ha hecho. Porque con qué tanto esfuerzo el parque lo ha dejado bellísimo. Un lugar seguro. Es un lugar seguro. Porque aquí es un pueblo tan. Rosal, ok. A ver, aquí no pasa nada de nada. Estas son las fiestas dicembrinas y muy pronto, en enero, vienen las fiestas de la Romerilla. De la Romerilla, mi hija, súper reencar. Ok, perfecto. Muchas gracias, señora. Se lo agradecemos mucho. Y pues esperamos que nuevamente volverla a ver y que siga adelante y que tenga mucho salud. Si acaso Dios no me quita la vivencia, yo me voy a tratar de coronar a la siguiente reina. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. Está bien. Está bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.